¡Ey! ¡Estoy a mí muy bien. ¡Estoy a mí muy bien! Eres una estrella que en mi vida ha llegado. Amigo, que no me dejes, no me dejes, no me dejes. Eres como el ángel que cae del cielo. Te entrego mi amor, y si yo te quiero. No me dejes, no me dejes, no me dejes. Eres un ángel que mi vida ha llegado. Eres una estrella que yo te quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!